el mismo problema bueno vamos con el siguiente diagnóstico mire pues aquí la señora me viene asustada preocupada ahuevada porque le han hecho gastar mucho dinero digo fernando fernando vayamos a hacer el diagnóstico al carro por este problema mire mire pues oiga lo puede era papayito por eso hay que hacer diagnóstico día no oiga 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 a usted no le da cosa a ver ese sonido a mí me da escalofríos señores a ustedes que me están viendo ahí muchas gracias por compartir gracias por verme gracias por sus buenos comentarios y también gracias por sus malos comentarios también pero oiga pues a mí me da tristeza la verdad más con la vez se me viene muchas mujeres que les pasa esto mire no hay que ser ingratos señores hay que decirle la verdad a las mujeres también y a los hombres oiga oiga y ahorita va a venir la segunda parte que vamos a levantar el carro para demostrarles cuál es el problema en vivo y en directo y a todo contrario como le hace así también así le hace hoy vamos a ir a la vuelta de arriba así que si usted tiene un problema con una nissan oiga 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 qué morongazo los que pega eso bueno vamos a ver qué es lo que está pasando 2 40 3 5 4 8 8 9 7